Con un año lleno de altibajos, Belinda celebró a lo grande sus 365 vueltas al sol, rodeada de mucha familia, amor, sorpresas y personajes de Disney. Como si de un cuento de hadas se tratara, Belinda tuvo una celebración de cumpleaños muy especial. Y es que a su llegada a una pista de aterrizaje, fue sorprendida por sus personajes favoritos de Disney. Un mariachi que le cantó las mañamitas, sorpresa que fue organizada por su madre, Belinda Shul. Un mariachi que le cantó las mañamitas, sorpresa que fue organizada por su madre. La actriz y cantante se mostró muy emocionada en todo momento y agradeció el festejo improvisado al pie del jet privado. ¡Y este recibimiento! ¡Gracias! ¡Incluso, se dio tiempo para abrazar a Mickey, Minnie, Daisy y Goofy, con mucho cariño, con quienes se tomó algunas fotografías. Estos personajes fueron quienes la escoltaron hasta el avión que la llevaría a su destino final, el parque temático de Disney. Durante su trayecto se tomó unos minutos para agradecer a sus fanáticos todo el apoyo y soporte que le han dado, asegurando que son su motor para seguir adelante. ¡Felicidades! Durante su estancia en el lugar más feliz del mundo, Beli y compañía disfrutaron de la vida animal, la ficción de Avatar y los fuegos artificiales que hicieron de este nuevo ciclo algo muy especial para el intérprete de Zapito. ¡Gracias! 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 ¡A ver, pónganse! ¡A ver, pónganse! ¡A ver, pónganse! ¡Gracias! 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 Pues como que festejó, ¿verdad? Qué lindo cumpleaños con los personajes de Disney. Vuelo privado. Un vuelo privado porque resulta que Belinda es la madrina de esta aerolínea de... La imagen. La imagen de esta aerolínea de vuelos privados y la llevaron a Walt Disney World. Ándale. A Anaheim, California. Pero ya las votaron, ya no se subieron, ¿verdad? No, pero eran las oficiales, yo creo. La mamá le consiguió todo al mariachi también. Porque las filas ahí se te va la vida. Porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Si tú ves el Mickey Mouse que está en la Alameda, o es más, el que está en Central Park de Nueva York, sí están bien lamentables. Están bien furios, pero están bien bonitos estos. Son los oficiales. Los de la Alameda.